Ella es un poquito extraña Y esconde su mirada la de él Y él es su amante imaginario Y en las noches piensa que... Que ella lo ama, que suya es su alma Que sólo ha nacido para él Pero entre la gente ella se le pierde Y se desespera otra vez Ella le mandó un recado diciéndole te amo Y ahora él, él sueña con sus besos Y en sus bellos sueños piensa que... Que ella lo ama, que suya es su alma Que sólo ha nacido para él Pero entre la gente ella se le pierde Y se desespera otra vez Ella lo ama, que suya es su alma Que sólo ha nacido para él Pero entre la gente ella se le pierde Y se desespera otra vez Ella y él Ella y él Como el sol y la luna Tan cerca y tan lejos están a la vez Ella y él Ella y él